Tu y yo Juntos siempre estaremos Y juntos viviremos Por una eternidad Tu eres toda mi vida Y nunca te dejaré Te juro por lo que más quiero Que siempre tuyo seré Tu y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Tu y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad 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 Y ya nos pertenecemos